Buenas tardes, bienvenidos a otra conferencia más del Club Aragón Siglo XXI. Hoy tenemos el honor de tener varias autoridades que nos vamos a citar, diputados, directores generales y otras personalidades de distintos sectores. Entre ellos tenemos al ex consejero de Economía, don Francisco Bono, entre otros. Gracias por acompañarnos. Sin ustedes no seríamos nada. Y, en primer lugar, ese agradecimiento al Centro Joaquín Local, que colabora cediendo las instalaciones y colaborando todo su personal para que esto funcione bien. Y un agradecimiento especial al nuestro consejero de Protección del Territorio por aceptar la primera invitación sin ponerle ninguna clase de obstáculo. Y, lógicamente, gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no haríamos mucho. Voy a hacer una presentación corta, porque lo importante es lo que nos diga y lo que después le podamos preguntar. Porque es una consejería tan amplia, con tantas cosas, que yo creo que pasaríamos horas y horas para hacer un repaso a esa consejería y a esos apartados que tiene esa consejería. Don José Luis Soro Domingo es un zaragozano, presidente nacional de Chunta Aragoncista, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y letrado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. En este momento está colegiado, pero sin ejercicio. Es el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Diputación General de Aragón, en el actual Gobierno. Fue asesor del Grupo Parlamentario de Chá en las Cortes del 2003 al 2011. Entre el 2011 y el 2015, diputado a Cortes de Aragón, por Zaragoza. En la legislatura octava y novena. Es patrono de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del aragonsismo y de la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. Sociedad del rol de Estudios Aragoneses. Ya dos numerosas, que no las voy a decir todas, charlas y publicaciones sobre el tema de las lenguas propias de Aragón, derecho foral aragonés, Estatuto de Autonomía de Aragón, Decreto de Nueva Planta, Acuerdo Bilateral Económico-Financiero y los Derechos Históricos, la Ley Aragonesa de Sucesión por Causa de Muerte y una serie que tengo aquí relacionadas, pero que prefiero que sea su palabra la que nos dirija y no, porque todo, yo creo que, ¿quién no conoce a nuestro consejero? Y sin más, pues, aparte de volver a agradecerle, ya le dejamos la palabra y que nos cuente muchas cosas muy buenas y nada. Y después a ver si la gente se anima para preguntarle cosas interesantes que yo creo que nos va a desvelar. Muy buenas tardes. Entiendo que los aplausos son para Silvano, a ver si me hagan oído los míos ahora. Muy buenas tardes, en primer lugar, muchísimas… no sé si se oye, me parece que… Ahora sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y muchísimas gracias a Silvano del Club Aragón Siglo XXI por vuestra amable invitación para poder compartir esta tarde con vosotros. Yo creo que un miércoles es hoy a las 7 de la tarde que hayáis venido para oír una conferencia sobre infraestructuras y comunicaciones en Aragón dice mucho y muy bueno de la capacidad de convocatoria del Club Aragón Siglo XXI. Así que enhorabuena por esta capacidad de convocatoria. Antes de abrir el diálogo, yo creo que en este tipo de actos lo más interesante, lo más fructífero es todo lo que después podamos hablar entre todos, que lo que yo os pueda contar, pero sí que haré una exposición, intentaré que breve para enmarcar el tema de debate. Una intervención que ya os adelanto, que no pretendo que sea exhaustiva. Me dejaré muchas cosas que después, por supuesto, podemos comentar. Pero como digo, creo que lo más interesante es al menos enmarcar un punto de partida para que después podamos tener la oportunidad de debatir, de intercambiar opiniones e información sobre cuestiones de las que hable o cuestiones de las que no hable. Pero permitidme, antes de centrarme, que es mi intención en Aragón, que haga unas reflexiones generales sobre el tema, sobre las infraestructuras y comunicaciones. Es evidente que los efectos de la crisis económica global que venimos sufriendo hace ya unos años han sido devastadores en general, de forma muy especial para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pero, siendo eso cierto, también es cierto que los flujos mundiales de mercancías durante estos años de crisis no han parado de crecer, han seguido creciendo. Y esto se debe a varios factores. Sin duda, se debe a las nuevas formas de comercio electrónico que conlleva la globalización, también al avance imparable de las nuevas tecnologías y también se debe a un hecho muy relevante, como es la aparición de nuevas potencias económicas que han hecho que se transforme profundamente el mundo, tal y como lo conocíamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, como digo, a pesar de la crisis, un incremento muy importante en el tráfico mundial de mercancías. Eso por un lado. Por otro lado, nos encontramos con compromisos medioambientales nuevos, ineludibles, cada vez más exigentes. Y ese cumplimiento, esa respuesta a esas exigencias medioambientales, sin duda pasa por un uso más eficiente de los diferentes modos de transporte. La Comisión Europea está en ello, está decidida a reducir las emisiones de CO2, a reducir la congestión y la polución para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía europea y para alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París. Y, paralelamente, también la Comisión Europea, las instituciones europeas quieren garantizar que el transporte en Europa sea eficiente y que la industria europea siga siendo competitiva. La Comisión Europea ha declarado este año 2018 como el año de la multimodalidad. Como sabéis, el transporte multimodal consiste en que, en un mismo incidenario, se combinan varios modos diferentes de transporte, algo que puede aplicarse tanto al transporte de carga como al transporte de pasajeros. Y, en ambos casos, modernamente puede impulsarse de forma decidida gracias a la tendencia creciente hacia la digitalización. Aragón, sin duda, tiene que estar preparado para todos estos retos. Tenemos que hacer nuestros todos estos retos, pero es que, además, creo que es evidente que estamos en una situación, en una posición privilegiada para conseguirlo. De hecho, creo que uno de los secretos del éxito de la apuesta aragonesa por la logística, de esa apuesta que hace ya muchos años y muchos gobiernos y de forma colectiva en Aragón decidimos de imponer la apuesta por la logística, ha sido, como digo, la apuesta por la multimodalidad, por esa capacidad multimodal, a pesar, sin duda, de las limitaciones que vamos arrastrando muy especialmente, y en eso me centraré más, en el aspecto ferroviario. Para ser competitivos en el plano económico, también en el plano de la eficiencia, en el plano de la sostenibilidad ambiental, también de la justicia social, surge la necesidad de que el ferrocarril ocupe la posición que le corresponde. Y es una evidencia, y esto lo repetimos en todos los foros que hablamos de estas cuestiones, es que estamos muy lejos de ese objetivo. Hoy en día, la cuota de mercancías transportadas por ferrocarril en España podríamos decir que es testimonial, en torno al 4%, muy lejos de estados cercanos como Francia, donde es del 14% o el 23% de Alemania. Hago estos apuntes de contexto porque quiero centrar mi exposición, como digo, en cómo se encuentra Aragón en materia de infraestructuras básicas, pero hacerlo de cara a su situación dentro de los grandes ejes de comunicación, no solo de España, sino también del resto del mundo y también, por supuesto, de Europa. Para eso haré mención al potencial logístico de Aragón, haré mención a la importancia del corredor cantábrico-mediterráneo, haré mención también a la futura conexión por el Pirino Central a través de la reapertura del ferrocarril de Canfranc, haré una referencia a las conexiones con Francia por carretera, por Portalet y por el túnel de Bielsa, y terminaré con algo que es muy importante de futuro, con una llamada de atención sobre los problemas que ya nos está suponiendo la mala situación que nos encontramos en Francia, en la RN 134 con relación al túnel carretero de Sompol. Y empiezo por la parte más positiva, por el potencial logístico de Aragón. Es evidente que disfrutamos de una posición privilegiada, es evidente que gozamos de una renta de situación que ha dado lugar a que hayamos podido desarrollar una logística de primer orden. Como sabéis, algunos datos, la plataforma logística Plaza alberga también, entre otros servicios, una de las 23 terminales ferroviarias de mercancías de Adif. Hay que añadir a esto la terminal marítima de Zaragoza o la terminal intermodal de Monzón. Aragón cuenta con el 38% del suelo logístico de España, el 38% con 12.500 trabajadores, más de 400 empresas dedicadas a este sector. La logística en Aragón ya representa una riqueza superior al 5,5% del PIB de Aragones. La oferta logística industrial de Aragón, solo en su vertiente pública, comprende más de 18 metros cuadrados de suelo. Una oferta, además, diseñada en torno a modernos complejos logísticos y de transporte intermodal, con infraestructuras, equipamientos y servicios de la mejor calidad. Sin duda, Plaza, nuestro boca insignia, con 13 millones de metros cuadrados, es la mayor plataforma logística de Europa en su clase. Y esto no es casual. Aragón ocupa el lugar central de seis áreas metropolitanas del suroeste europeo importantísimas. Burdeos, Toulouse, Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. En esta megazona se concentra una población de más de 25 millones de ciudadanos, un intenso nivel de actividad socioeconómica y un altísimo potencial de consumo. Tan solo en el entorno de 300 kilómetros de Zaragoza capital residen más de 20 millones de personas y se concentra el 70% del PIB español. Todo esto explica la realidad, explica que desde Aragón haya más de 80 conexiones semanales ferroviarias de carga con Barcelona, con Valencia menos, con Bilbao, más de 21 vuelos de carga semanales, con Europa, pero también con América y con Asia. De hecho, como sabéis, el aeropuerto de Zaragoza se encuentra entre los tres primeros aeropuertos españoles, junto al de Madrid y Barcelona, si hablamos, por supuesto, de mercancías, de pasajeros. Es otra cuestión que podemos también después, si queréis, comentar. En definitiva, solo estos apuntes para constatar la realidad, la evidencia, y es que partimos claramente de una situación inicial de ventaja y que contamos con un enorme potencial. Pero para aprovechar al máximo ese potencial necesitamos ampliar nuestras conexiones, necesitamos conectarnos con las grandes redes de transporte, con redes modernas, interoperables, en definitiva, a la altura de las exigencias técnicas y comerciales del siglo XXI. Y en este sentido, para nosotros es esencial el corredor ferroviario cantabérico mediterráneo. Como sabéis, una arteria abandonada durante muchos años y que ahora, por fin, después de mucho trabajo, después de muchos esfuerzos, se reconoce como una pieza esencial para interconectar los puertos del norte de la península con los del Mediterráneo. Esa conexión ferroviaria entre dos corredores importantes a nivel europeo, el Atlántico y el Mediterráneo, para nosotros es necesaria, es estratégica, es irrenunciable para exprimir al máximo ese potencial logístico, el potencial logístico, no de Aragón, el potencial logístico de la península ibérica e incluso de Europa desde el punto de vista de la competitividad, de la vertebración territorial, de la cohesión social, como digo, a escala europea. Algunos datos para tener en cuenta la magnitud en este eje cantábrico-mediterráneo se concentran solo en el sector del automóvil producciones como las de Ford en Almusafes, Opel PSA aquí en Figueroelas, Volkswagen en la Daven en Navarra o Mercedes-Benz en Vitoria. El sector del automóvil da empleo directo a 300.000 personas, indirecto a 2 millones de personas y es un pilar para las exportaciones españolas con el 17% del total. Eso en lo que se refiere al automóvil, que es una pieza clave evidentemente en este proyecto de impulso del corredor cantábrico-mediterráneo. Pero si atendemos también a un sector clave para nosotros, el agroalimentario, que representa el 9% de la economía nacional y genera 2,4 millones de empleos, también es una grandísima oportunidad. Las exportaciones agroalimentarias han crecido de forma ininterrumpida en los últimos años. En 2011, las exportaciones agroalimentarias representaban algo más del 15% del total del comercio exterior y en 2016 han pasado a representar ya casi el 18,5% del total. La automoción junto con la alimentación son dos de los sectores que más han contribuido al incremento, como digo, de las exportaciones españolas. Y precisamente estos dos sectores, entre otros, pero estos dos sectores de forma muy decisiva son claves en la economía aragonesa y generan flujos que puede canalizar sin duda el corredor cantábrico-mediterráneo. Noatum Ports acaba de conectar su terminal ferroviaria de Zaragoza con el puerto de Valencia mediante un servicio regular. ADIF, a través de la Autoridad Portuaria de Valencia, ha iniciado ya los trámites para adaptar la línea Sagún Totero de Zaragoza a apartaderos de 750 metros, algo clave para el transporte de mercancías. Esta conexión ha quintuplicado ya su tráfico de mercancías tras las últimas mejoras ejecutadas, pero todavía sigue muy lejos, lejísimos de su capacidad total. Hay dos tramos en el tramo norte, de Zaragoza hacia el norte. Como sabéis, la Comisión Europea ha incluido a Zaragoza dentro del Corredor Atlántico de Mercancías, reconoce de esta manera el importante valor logístico de Zaragoza, pero no basta con esto y sobre todo si miramos hacia el Mediterráneo, si miramos hacia Teruel. Nuestra meta, nuestra exigencia es que al final este corredor sea un corredor de altas prestaciones. Solo unas pequeñas mejoras que se han ido introduciendo en este corredor, como el Tren Tierra, como sabéis, entre otras, han demostrado la demanda que existe. Ya ha incrementado esa demanda, ha supuesto al menos que el trazado esté operativo y sea utilizado por las empresas. Pero ese no puede ser nuestro objetivo. Tenemos clarísimo desde el Gobierno de Aragón que el corredor cantábrico-mediterráneo, especialmente la sección entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, requieren de planes de futuro mucho más ambiciosos, como decía, para que pueda convertirse de verdad en un corredor de altas prestaciones. Ya se han ejecutado, como digo, obras, ya hay un cronograma, se ha constituido una comisión de seguimiento del corredor cantábrico-mediterráneo de la que formamos parte el Gobierno de Aragón junto al Gobierno valenciano, empresarios, etcétera. Todo esto es necesario, todo esto es bueno, como digo, pero todo esto no es suficiente. Es evidente que el trazado del cantábrico-mediterráneo es antiguo para las modernas exigencias del transporte ferroviario. Hay rampas muy pronunciadas, hay radios de giro, hay vida única, todo eso hace que no nos pueda servir ahora para este tipo de tráfico, pero que en absoluto nos pueda servir para un futuro muy próximo. Es necesario un rediseño en profundidad y esa es la reclamación nuestra a futuro y es la que repetimos siempre que tenemos oportunidad al Ministerio de Fomento y por supuesto también a ADIF. Lo que trasladamos siempre es que para ser verdaderamente competitivos, para poner en valor ese potencial logístico del que hablaba, para estar en igualdad de condiciones con otros corredores, no podemos renunciar en ningún caso a actuaciones, como decía, más ambiciosas incluidas ya en su día en los estudios informativos redactados por Fomento en relación con el corredor de altas prestaciones Cantabrico-Mediterráneo para tráfico mixto de mercancías y de viajeros. Hago hincapié en mercancías, pero por supuesto también viajeros. Una pieza clave, por tanto, el Cantabrico-Mediterráneo, poner en valor la situación de Zaragoza y ser el nodo logístico de unión de los puertos del Mediterráneo y de los puertos del Cantabrico. Como sabéis, hemos relacionado con lo anterior. Otra de las prioridades del departamento es la conexión de la red ferroviaria española con la red ferroviaria francesa por el Pirineo Central. Una absoluta necesidad. Compartimos desde Aragón frontera con Francia, pero actualmente, como sabéis, desde el año 70 no tenemos ninguna conexión ferroviaria que nos permita superar los Pirineos, atravesar los Pirineos por el área central. Y esto es una discriminación respecto a otros territorios como por ejemplo los Alpes. Esto es un problema para Aragón, pero la clave es entender que también es un problema para el conjunto de la península ibérica para Europa. Este es un problema de Estado. Por eso, llevamos dos años y medio trabajando muy duro, sumando voluntades para hacer todo lo pertinente, para hacer realidad la reapertura de la línea Zaragoza-Canfrán-Po. Hacer que sea una realidad y que en el menor tiempo posible pueda estar en funcionamiento. Como sabéis, estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando Aragón con Aquitania, también con Fomento y Adif, también con el gestor francés de infraestructuras ferroviarias, la CENSEF-RESO, y lo más importante, estamos trabajando con el apoyo financiero, pero también con la complicidad de la Comisión Europea. Entendemos que esta es la forma de conseguir que en un plazo razonable, medio siglo después de su cierre, la reapertura del Canfrán sea una realidad. Y en esa reapertura el tráfico de viajeros es importante, sin duda, desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de la movilidad, pero la logística, el transporte de mercancías deben desempeñar un papel decisivo. Esa es la clave y así es como hemos conseguido a Europa de la necesidad de impulsar el Canfrán, la necesidad de una nueva línea internacional por el Pirineo Central para interconectar las redes ferroviarias española y francesa, constituyendo una conexión complementaria a las ya existentes en los extremos del Pirineo. De esta manera, como decía, muy vinculado con el Cantábrico Mediterráneo, ese eje fundamental de unión de puertos tanto del Cantábrico como del Mediterráneo contará con una nueva salida hacia Europa por los Pirineos Centrales. Me centra, he intentado ser breve en la cuestión ferroviaria, pero quiero hacer mención a dos conexiones por carretera que son también fundamentales para Aragón y que gestionamos también desde la colaboración. Aragón en colaboración con los departamentos de Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos, con los departamentos del sur de Francia. Me refiero al túnel de Bielsa y al paso fronterizo de Portaled. Dos pasos carreteros, como sabéis, con problemas especiales muy duros en época invernal. Hemos pasado ahora a una época de cierre y que están siendo objeto de actuaciones financiadas también por la Unión Europea. En su día, la modernización del túnel de Bielsa, impulsada por Aragón, cofinanciada por la Unión Europea, supuso algo clave que era evitar el cierre. Evitamos el cierre, lo que habría sido un duro revés para el Alto Aragón, para Sobrarbe, pero para el conjunto de Aragón y hemos impulsado, como digo, en colaboración con el departamento francés el túnel de Bielsa. Y, por otra parte, también, el espacio Portaled, la transformación de la antigua aduana, supuso un avance decisivo para este paso que llevaba también en una situación de abandono durante muchos años. Tanto Portaled como Bielsa empezaron como una coordinación, como una colaboración entre Aragón, Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos pensando en la vialidad, sobre todo en la vialidad invernal, pero hemos dado un paso muy importante y estamos trabajando también conjuntamente para que sean unos focos de desarrollo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista en definitiva económico. Y hoy estamos en un momento importante con otro proyecto europeo, el que hemos llamado Proyecto Securus, un proyecto que coordina, que lidera el consorcio del túnel de Bielsa junto con Espacio Portaled, la Grupación Europea de Cooperación Territorial de Espacio Portaled, Altos Pirineos, los correspondientes ayuntamientos franceses y que tiene por objeto avanzar en algo que es clave en ese paso fronterizo como es la seguridad del usuario y la seguridad de la propia infraestructura frente a los riesgos naturales. Estamos haciendo un trabajo muy intenso para combatir los aludes, los movimientos de terreno, las caídas de roca, las tormentas eléctricas en definitiva para garantizar, como digo, la seguridad de los usuarios. Y finalmente, por apuntar algunas cuestiones y, por supuesto, después hablamos de todo lo que queráis, sí que quería referirme brevemente al túnel carretero de Sonpor, una infraestructura de alto nivel que se encuentra entre las mejores de su clase en Europa. Cuando se inauguró en el 2003, antes de su ejecución, las autoridades francesas asumieron un compromiso, se comprometieron a que iban a intervenir en la carretera francesa, en la RN 134, desde la boca del túnel hasta Po, para que se constituyera un moderno veje viario a través de los Pirineos. Aún estamos esperando y esto es malo, pero no es lo peor. Lo peor es que se han establecido peajes, como sabéis, en Guipúzcoa y esto ha supuesto un notable incremento del tráfico de vehículos pesados que utilizan Sonpor frente al paso fronterizo de Irún. A esto hay que añadir en un futuro próximo la culminación de las autovías Pamplona-Jaca-Huesca-Ler y de Huesca-Jaca que posibilitarán una alternativa al tráfico tradicional por el Valle del Ebro y, por lo tanto, sin duda, incrementarán todavía más el tráfico pesado por Sonpor. Estos flujos a través del túnel no dejan de aumentar y, previsiblemente, como digo, con la culminación de esas infraestructuras todavía aceleran más su crecimiento y, cuando llegan a Francia, se encuentran con una infraestructura antigua, signuosa, peligrosa e, incluso, con rechazo social que cada vez va creciendo más. Lo decimos también siempre que tenemos oportunidad y es necesario que las autoridades españolas hagan llegar a las autoridades francesas la urgencia de actuar en esta vía como digo, tal y como se comprometieron en 2003, antes de 2003, cuando se proyectó el túnel de Sonpor. He intentado hacer un repaso somero, rápido, algunas cuestiones, centrándome en lo que me parece más trascendente. Hay muchas otras cuestiones, transporte aéreo, transporte por autobús. Por supuesto, estoy a vuestra disposición para hablar de cualquier otra cuestión, de los asuntos que he apuntado o de cualquier otra cuestión que estiméis procedente. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Mientras tanto, que bajan con el micro, yo me parece que era hoy leía Fomento invertirá 660 millones en la ampliación de la estación de Atocha. Allí se invierten 660 millones y aquí no tenemos 50 millones para hacer la segunda estación del AVE, que sería muy importante tanto para la zona, diríamos, de la feria de muestras como para plaza y para que no pasase ningún AVE de largo. Luego, por otra parte, leo aquí Madrid, Bajara, Madrid diríamos comunidad, el IRPF y sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Por otra parte, leemos aquí que sucesiones en Aragón es la que más paga de toda España. Entonces, claro, cuando lees estas contradicciones o cuando, por ejemplo, el otro día salía la noticia de que un tren en Barracas se quedó sin gasoil y no sé cómo fueron, supongo que respondieron a autobús. Esto, pues, a mí me preocupa. Me preocupa, diríamos, un poco por esa discriminación negativa que tienen desde Madrid, lógicamente, y digo desde Madrid, digo al gobierno que mande en Madrid en cada momento sobre el trayectoria que es Aragón. Simplemente es una puntualización que luego puede... Y a partir de aquí ya, pues, pueden levantar la mano y hacer las preguntas que quedan oportunas. Sí, buenas tardes, consejero. Pedro Martínez de Escuela y Despenza. Un placer y me disculpas de haber venido un poquito tarde, pero la tarde es dura. He visto, bien, has perfilado muy bien las líneas estratégicas y las infraestructuras estratégicas, pero a mí, y sobre todo desde tu departamento, a nosotros, que estamos muy preocupados y dedicados en la despoblación, en este territorio que... Has hablado mucho de Zaragoza, pero has hablado muy poco de Teruel y has hablado muy poco de Huesca. me gustaría mucho hablar de lo que has dicho al final, esa relación de los autobuses, esa verdadera vertebración de nuestro territorio y sobre todo pensando en algo que se nos escapa, que podemos tener unos ramales extraordinarios, sin duda, es bueno, sin duda el foco logístico de Zaragoza es bueno, pero ¿qué alternativas tiene o qué alternativas proponéis para que recoja beneficios en la despoblación, en un tema tan crucial como la despoblación y que te afecta mucho en tu departamento, he echado en falta un poco ese interés y sobre todo por tu responsabilidad y sobre todo y recojo la última frase de Silvano que yo te lo agradezco el tema impositivo, el tema tributario, mira, yo creo que para la despoblación el ahorro familiar de esta tierra, la casa aragonesa siempre ha hecho mucho bien a esta tierra, te lo digo como chunta, entonces el ahorro familiar yo creo que debe dejar ya de estar espoleado y quizás nos haga muchos favores muchos favores en vertebrar realmente el territorio, muchas gracias. Muchas gracias, cuando hablo de logística hablo de la apuesta de Aragón como gran plataforma logística, sin duda la clave es plaza, es el motor, está Plus, está Platea, está la Pelefraga, está el aeropuerto de Zaragoza, está TMZ es una apuesta global, una apuesta además con máximo consenso y desde hace afortunadamente muchos años cuando nadie hablaba de logística en Aragón ya nos habíamos remangado y estamos trabajando en logística y ha sido algo además que han hecho todos los gobiernos insisto con máximo consenso. Hablo del Cantabrico Mediterráneo, el ferrocarril de Teruel, he hablado de Bielsa y Portaled, creo que hablo también de Teruel y del Alto Aragón. Planteaba es algo que en materia de despoblación es clave sin duda que es el autobús, tenía que seleccionar, quería tener una intervención breve para tener tiempo de esto. Mira, hoy mismo, mañana lo podéis leer en prensa, hoy mismo hemos presentado en rueda de prensa el avance que hemos hecho en algo clave desde el punto de vista de la despoblación, como es el servicio del transporte de viajeros por autobús. En Aragón es clave, en cualquier sitio en Aragón más, porque la movilidad es un derecho previo al ejercicio del resto de derechos del Estado del Bienestar, para ir al médico, para ir al cole, para poder comprar o para el ocio y la cultura que es clave en nuestra vida, el transporte por autobús es absolutamente fundamental. tenemos una gran oportunidad de una obligación legal porque las actuales concesiones, 116 en total, en Aragón, sin contar las líneas de titularidad estatal, en Aragón tenemos entre concesiones y contratos programa, son algunos trayectos que financiamos pagando los kilómetros en una riesgoventura y 116 contratos, eso ha caducado, ya caducó el 31 de diciembre del año 2017 y como digo, teníamos la obligación de diseñar un nuevo mapa concesional que llamamos, cuál va a ser en el futuro el nuevo sistema concesional del autobús en Aragón, una obligación pero sobre todo una oportunidad. En materia de autobuses nunca se había planificado, se iban añadiendo por aluvión concesiones, la mayoría proceden además de mediados del siglo pasado, no responden a las actuales necesidades de movilidad aragonesas y como digo, es una auténtica oportunidad. Llevamos muchos meses trabajando ya en esta cuestión, frente a esos 116 contratos que digo, al final en este momento tenemos previsto licitar 19, cuatro contratos en el área metropolitana de Zaragoza y 15 en el resto de Aragón. No coinciden con las comarcas, lo estructuramos esos grandes 15 ejes de movilidad para unir las principales localidades de Aragón y que sobre todo se tenga acceso a centros de salud, a colegios, etcétera. Y hoy, como digo, hemos presentado el avance en el que estamos trabajando ahora mismo. hemos remitido encuestas a todos los ayuntamientos, a todas las comarcas de Aragón para que nos informen, nos remitieran sus comentarios, ya lo hemos recabado. Tendremos reuniones viernes, lunes, martes con todas las comarcas, ahora reuniones con ayuntamientos. Estamos en un punto de tomar decisiones en el futuro de cómo va a ser ese sistema de autobús. Simplemente algunos apuntes. Hay algo que entendemos que es clave, que tenemos que aumentar la cobertura, tenemos que llegar a más núcleos. En Aragón no hablo de municipios, hablo de núcleos, lo que desde geografía se llama asentamientos. Tenemos 1.620, de estos 1.620, el 30% no tiene ningún servicio de autobús. Hablo de asentamientos, no hablo de población. En Aragón, cuando vamos al criterio de población, Zaragoza te desmonta cualquier estadística, pero como digo, en torno al 30% de esos 1.620 núcleos asentamientos no tienen servicio, un número muy importante que tiene servicio es inadecuado, sobre todo por tema de horarios, ya no tanto la frecuencia sino el horario. Si necesito el autobús para ir al médico y no me permitirá el médico porque sale tarde, es como si no tuviera autobús. Como digo, lo que estamos planteando es aumentar sustancialmente la cobertura territorial y la hipótesis en la que estamos trabajando y es lo que hemos hecho hoy público, como digo, esta mañana, es que con el primer trabajo que estamos desarrollando entendemos que podremos llegar a una cobertura que supondrá que todos los núcleos con la población al menos de 10 habitantes, que en Aragón son muchísimos, tendrán garantizado un mínimo, un servicio mínimo que en principio será expedición de ida y vuelta a la semana, un mínimo, como digo, con el centro de salud. Hemos entendido como una prioridad comunicar los núcleos con el centro de salud. Donde está el centro de salud normalmente está la tienda, la Ibercaja, donde necesitas ir. Entonces, por eso, como digo, es esa prioridad. Es un esfuerzo enorme, pero además eso nos va a permitir mejorar también la intensidad del servicio, es decir, que en los núcleos que ya gozan de servicio de autobús podamos mejorar frecuencias, podamos ajustar y sobre todo que sea homogéneo, que más o menos en rangos de asentamientos similares el servicio sea homogéneo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mejorando la eficiencia del sistema. Tenemos un sistema absolutamente ineficiente. Desde el Gobierno de Aragón invertimos, sin contar transporte escolar, que lo financia el Departamento de Educación, invertimos 5 millones en transporte de autobús, contando con el área metropolitana, pero como digo, pagamos muchos kilómetros en vacío, hay solapes, hay por la misma carretera, por los mismos núcleos, en la misma ola pasan dos autobuses, es un sistema, como digo, absolutamente ineficiente. Y algo importante, impulsando el transporte a la demanda. Queremos evitar, como digo, estar pagando kilómetros en vacío y lo que queremos es poder llegar a ese enorme número de núcleos, como digo, prácticamente de población al centro de salud. Vamos a garantizar prácticamente al 100% de la población aragonesa que pueda ir, insisto, con un servicio mínimo y, como digo, de una forma importante, impulsando el transporte a la demanda. Plazos, que es lo clave en todo esto, la intención que tenemos, hay que publicar con un año de antelación en el Diario Oficial de la Unión Europea la licitación de este tipo de contratos. Ya hicimos la publicación, hablo de memoria, en el mes de octubre. Nuestra previsión es que en torno al mes de octubre tenemos en condiciones ya de tener los planes de explotación de cada una de las 19 zonas, de las 19 concesiones, en los que ya se detallarán el tipo de vehículo que se ajustará también a la necesidad. No podemos estar pagando vehículos de 54 plazas cuando necesitas 20, por ejemplo, nuevas tecnologías, medioambiente, etcétera. Como digo, nuestra previsión es que en octubre podremos licitar con los planes de explotación, con los pliegos ya de licitación y el año que viene, en el 2019, ya podrá estar en funcionamiento. Y va a haber una mejora sustancial desde el punto de vista de la vertebración y de lo que vertebra Aragón es el autobús. Hay algo importante también que es que los diferentes modos de transporte no tienen que competir, tienen que complementarse en esta planificación. Estamos teniendo en cuenta también el ferrocarril, el servicio de ferrocarril y también algo importante, la máxima integración con el transporte escolar. Ya existe, ya hay por un lado lo que se llama reserva de plazas, alumnos de los centros escolares que reservan plazas en los autobuses de uso general y van al cole en autobuses normales y al revés, integración de personas normales y no alumnos, adultos que usan también el transporte escolar. Estamos diseñando el nuevo servicio, el nuevo mapa, teniendo muy en cuenta, aunque no gestionamos el transporte escolar, como digo, teniendo muy en cuenta también, igual que hemos tenido en cuenta, hemos hablado con el departamento de Sanidad, los horarios de los centros de salud, los horarios de educación. ¿Para qué? Para que en el futuro, aunque estemos gestionando solo el transporte regular de uso general, podamos promover, facilitar, inducir a que haya mayores sinergias y haya más reservas de plaza de transporte escolar dentro del transporte de uso general. Unico material de transporte de autobús, que es clave para la vertebración, ese es el medio de transporte, sobre todo, como digo, transporte a demanda, capilaridad, llegar a pequeños núcleos, antesala del ejercicio del resto de derechos, yo creo que ya el año que viene veremos una mejora sustancial partiendo, como digo, y lo reconocemos porque es así que tenemos un sistema ineficiente, ineficaz y claramente mejorable. ¿Y eso para el turismo puede ser espectacular? Eso para el turismo puede ser espectacular, pero estamos pensando mucho más en la gente que vive en el territorio, estamos pensando mucho más en que la gente se mueve y para qué se mueve y sobre todo la gente en nuestro medio rural envejecido se mueve para ir al médico, pero tenemos que hacer que los chavales puedan volver al pueblo el fin de semana, que puedan disfrutar del ocio y la cultura, insisto, que no todo es trabajar o estudiar y esto, ya te digo, estamos pensando mucho más. Por supuesto que para el turismo también va a suponer algo muy importante, pero no estamos intentando el transporte turístico es otra historia, ahí sí que estamos trabajando en el tema de aviones y tal, si queréis hablamos de eso, sí que tenemos muy en cuenta el turismo, pero en autobuses estamos hablando de un servicio público no tanto, insisto, desde el punto de vista turístico que por supuesto que mejorará si aumentamos frecuencias entre Zaragoza y Teruel, sin duda, vamos a facilitar el desarrollo del turismo en Teruel o en Alba Arracín, sin duda, pero como digo estamos pensando sobre todo es movilidad como derecho, como derecho de la ciudadanía e insisto, como el derecho previo al ejercicio de otros derechos. Gracias, consejero. Soy Tomás Ferrandez Araúz, militar retirado. Me ha parecido que en su exposición cuando hablaba del eje de Canfrán y Sompor para transporte de ferrocarril y carretera, decía, mencionaba todos los organismos tanto franceses como españoles que lo habían impulsado, pero me ha parecido que no nombraba al gobierno español y me queda la duda al gobierno español. Pues lo he omitido y no intencionalmente porque es la pieza clave. Quienes estamos, perdona, como sabéis, aquí tuvimos claro el principio de la legislatura que teníamos que sumar y teníamos que convencer de que esto no es cosa de aquí, Tania y Aragón, que no estamos hablando de transporte regional desde la visión europea sino de vertebración europea. Hemos conseguido financiación europea, como sabéis, 15 millones para estudios en terminología europea que al final supone proyectos constructivos licitables que los tendremos en 2020 y los socios fundamentales somos. Ministerio de Fomento quiere decir que está actuando con máxima prioridad en la cuestión de Canfrán, es así. Ministerio de Fomento, ADIF, es decir, tanto el gestor de infraestructuras como el propio ministerio, por la parte francesa quien está no es el ministerio sino el correspondiente a ADIF, la Sencef, Ressau, estamos Aragón, está Quitania, está la Fundación Transpirenaica también como socio, está también Plus y esto ha supuesto obtener financiación de la Comisión Europea, es decir, que tenemos también esa complicidad que decía antes de Europa, sin duda. Cuando en otras ocasiones habíamos pedido esta financiación del mecanismo Conectar Europa, esta financiación europea para estudios o para obras, el problema, había dos problemas. Uno, que no podíamos pedir financiación solo para el tramo aragonés o en Aquitania para el tramo aquitano porque Europa no está financiando eso, Europa está financiando el transporte transnacional y lo que hemos, la clave del éxito de esta financiación europea ha sido explicar y que entendieran que estamos hablando de un proyecto transnacional que es una única vía férrea que une Zalago Zapo, estamos trabajando en una de las actividades principales que es la de convergencia en establecer las especificaciones técnicas de interoperabilidad que los trenes puedan operar indistintamente por España y por Francia, por Aragón y por Aquitania y como digo, ahí era clave esa visión transnacional por un lado y por otro lado el apoyo de los estados. Si hubiéramos pedido solo a Aragón financiación europea para esto no habríamos obtenido nada o solo a Aragón y Aquitania. Entonces, lo que hemos conseguido es la implicación de los gobiernos centrales. lo conseguimos además cuando estaba el gobierno central en funciones. Aquel largo año del gobierno central en funciones acababa el plazo que lo tengo grabado el 7 de febrero para presentar la documentación en Europa y llevaba el gobierno central un año y conseguimos que se implicara y como digo, estamos trabajando con el gobierno central con máxima complicidad en dos planos. Como digo, un plano en primer lugar en este marco de financiación europea de convergencia de especificaciones técnicas operativas comerciales globales transnacionales con ese horizonte de tener en 2020 todos los tres preliminares proyectos de ejecución pero en paralelo a la vez que se vayan haciendo ya obras. De hecho, Fomento ya ha licitado algunos contratos es decir, que mientras vamos avanzando en esa futura convergencia en esa vía única que vaya habiendo ya obras y de hecho, como digo, Fomento en el primer trimestre de este año ya haya licitado. Eso en contra la vía internacional en lo que se refiere a la esplanada de Arañones a la esplanada de la Estación Internacional de Canfranc en el verano empezarán las obras ferroviarias. Estimamos que en julio empezaremos las obras de la nueva estación y la nueva playa de vías allí en la estación en la esplanada de Arañones. Es decir, que estamos avanzando yo creo mucho más que en las últimas décadas en esta cuestión y la clave sin duda es el trabajo conjunto Aragona-Aquitania-España-Francia. No obstante, y perdónenme, consejero, yo tengo entendido, aparte de que me alegro mucho de lo que acaba de decir, tengo entendido que la prioridad para el Gobierno es el eje mediterráneo. Entonces, parece, ojalá se invierta todo lo que está diciendo y más, ¿no? Pero a mí, bueno, esto lo sé de palabra, bueno, lo sabe todo el mundo, pero yo se lo voy a decir al subsecretario de fomento de hace cuatro años que era precisamente de Jaca. ¿Y era? Que era de Jaca, era el señor Mario Garces. Mario Garces. Que fue una pieza clave durante todo ese año que estuvimos con el Gobierno en función y la pieza clave para conseguir la complejidad del Gobierno central fue Mario Garces, precisamente. Pues me abrigo. Los compromisos políticos normalmente tienen una forma de medirse que es en euros. Todo lo demás es literatura y como se meden los compromisos económicos, como digo, es en euros. Sin duda, el compromiso y la apuesta estratégica, política del Gobierno central es el corredor mediterráneo y el corredor atlántico. Eso es una evidencia absoluta. Por eso, lo que estamos intentando y creo que vamos dando pasos en esa dirección es convencer de la necesidad de no competir contra el corredor mediterráneo, que es una realidad, sino de entenderlo como una oportunidad. ¿Cuál? Que esas mercancías que vengan a Valencia y desde Valencia suban hacia el norte puedan también venir a través de Teruel de Zaragoza, el corredor cantabrico mediterráneo, lo que decía antes, unir puertos del Mediterráneo y puertos del Cantabrico. En eso estamos trabajando. No recuerdo la cifra de inversión del corredor mediterráneo porque son cifras a las que no estoy acostumbrado y que no soy capaz ni de procesar. Sí que sé que el compromiso público en el Cantabrico mediterráneo son 330 millones, que es calderilla, y la dotación de plurianuales para Canfrán son 80 y pico, que es todavía más calderilla. Eso es una evidencia. Pero, como digo, en vez de competir, porque partimos ya de una clara desventaja, es que el corredor mediterráneo del corredor atlántico son corredores ya considerados en Europa integrantes de la red básica, es decir, de los de verdad estructurantes. Canfrán es red global. Ahí tenemos que los plazos en la básica es 2030, no me voy a enrollar con esto, Canfrán es 2050, tema de electrificación, de sistema, de control, etcétera. Por lo tanto, claro que partimos de una situación de desventaja, somos plenamente conscientes, pero lo que tenemos que hacer es, en esta lucha de obstáculos y los que nos encontraremos, pues intentar aprovechar las oportunidades que tenemos. Como digo, en el cantero y con el Mediterráneo jamás había habido el compromiso que hay ahora. Hemos tenido ya dos reuniones de la comisión de seguimiento que me refería antes, estamos gobiernos de Aragón, de Valencia, Adif, Renfe, los operadores privados de ferrocarriles, los puertos que son clave, en esta operación Puerto de Valencia sobre todo es clave. Hemos tenido ya reuniones, tendremos la próxima en unas semanas, nos presentarán ya un plan director, es decir, que hay compromisos, compromisos, como digo, si lo metemos en el euro muy inferiores al corredor mediterráneo, sin duda, pero es el primer paso, como decía antes, es el primer paso. No nos conformamos con eso, pero al menos vamos a impulsar eso y Canfran, como digo, pues ya con el apoyo europeo y el trabajo que estamos haciendo, e insisto, con Adif y Fomento de verdad, creyéndoselo, porque es lo que nos están transmitiendo Canfran, pues estamos en condiciones muy buenas de verdad de dar pasos decididos. ¿Más preguntas? Raúl. Sí, buenas tardes, consejero, como bien sabes, soy Raúl Gai, diputado en las Cortes de Aragón. Quería hacer una pregunta al hilo del tema de los autobuses que ha dicho, que comparto su análisis de que es muy útil para las personas mayores que van a los hospitales en las ciudades o cabeceras de comarca y mi pregunta es, ¿van a ser esos autobuses accesibles? Porque claro, una persona de 80 años que igual tiene la cadera rota, que va a ansiedad de ruedas, que puede tener ciertos problemas de movilidad a un autobús normal no va a poder subir. ¿Se ha planteado esta cuestión a la hora de licitarlos? Muchas gracias. Como nos vamos conociendo, Raúl, sabía que me vas a preguntar eso cuando he visto que pedías el micrófono. Vamos a ver. Vamos a adaptar el material rodante a las necesidades. Tampoco podemos pedir a las empresas que liciten con autobuses nuevos. O sea, el sistema tiene que ser sostenible. La forma de garantizar la eficiencia social es que sea eficiente económicamente y sostenible económicamente. Vamos a mejorar mucho, sin duda, con las nuevas tecnologías, etcétera. Pero es imposible, soy muy claro, como suelo ser contigo y con todo el mundo, es imposible pedir que haya autobuses con accesibilidad universal para todo el mundo. Lo que estás planteando yo creo que es una competencia más de servicios sociales de garantizar ese transporte y esa accesibilidad no con carácter general, dentro del transporte regular de uso general, sino que se solucionen esos problemas de movilidad específicos. Como digo, excede, entiendo, de lo que, sin perjudicio que vamos a avanzar en la accesibilidad, para personas con discapacidad motora o también para personas mayores directamente. Sí, sí, sí. Pero como digo, no podemos estar, entenderme como lo digo, pagando autobuses vacíos por las carreteras de Aragón, pero tampoco podemos estar pagando autobuses adaptados cien por cien en toda Aragón. Como digo, yo creo y sabe la sensibilidad que tengo con este tema, pero entiendo que esto excede de lo que es el objeto de la licitación que vamos a iniciar y que eso hay que solucionarlo de otra manera, ¿no? Desde el ámbito más social, más de lo que entendemos por servicios sociales. Hola, muy buenas tardes. Me ha gustado mucho oír esa apuesta por el ferrocarril. Entonces, la pregunta, bueno, haría dos preguntas. Una sobre el ferrocarril, ¿cuál es el grado de cooperación y de colaboración que hay entre su consejería con cercanías? Creo que es una red que está infrautilizada, que está mal pensada, etcétera. Y, en segundo lugar, ¿cuál es la cobertura y los proyectos que puede haber en la infraestructura de telecomunicaciones? La conectividad como una pieza esencial para combatir justamente el despoblamiento de las zonas rurales y que favorezca, por ejemplo, pues la aplicación de elementos tecnológicos para hacer más eficiente el transporte en autobús, por ejemplo. Plantear dos cuestiones, no estoy escurriendo el bulto, te voy a responder a las dos, pero son dos cuestiones que ninguna de las dos son competencia del departamento, pero respondo. Empiezo por el final, nuevas tecnologías. Desde el departamento, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio, hemos aprobado el Gobierno, como sabéis, la directriz demográfica, la directriz de política demográfica y contra la despoblación, el instrumento estratégico que planifica, que establece hasta 380 objetivos, estrategias, medidas para luchar contra el reto demográfico y poblacional. Iba a decir curiosamente, pero no, porque estamos en el siglo XXI. Eso mismo, hace un siglo habríamos hablado de carreteras y en el siglo XXI, sobre todo, se ha hablado de la banda ancha. Es muchísimo más importante la banda ancha, no me estoy quitando el marrón de las carreteras, que sí que es competencia mía, pero en el pleno siglo XXI es más importante la banda ancha para todo, para los emprendedores, para la sanidad, para la educación, para el ocio y para todo. Por lo tanto, ahí sí que hay una apuesta en el Gobierno de Aragón de extender la banda ancha porque, como digo, es clave y es algo que en la elaboración de la directriz fue absolutamente recurrente. En los talleres participativos tuvimos mucha participación, afortunadamente, y fue algo recurrente. Era lo que se reclamaba, banda ancha, nuevas tecnologías, esa comunicación digital. O sea, completamente de acuerdo en lo que estás planteando. En cuanto a la cuestión que planteas de cercanías, cuando en cualquier servicio hay una mala oferta y poca demanda. Eso yo creo que es una... No he descubierto nada, ¿verdad? Es algo absolutamente evidente. No están funcionando las cercanías. No tiene ahora mismo descompetencia, como sabéis, también de Renfe, la estructura de Adif y la prestación del servicio de Renfe. No está teniendo el uso que se podría haber previsto, pero también es que, pero como pasa con el tranvía, es que necesitas tejer redes. Es muy difícil que funcione solo una red. Necesitas tejer esa red. La apuesta que hemos hecho aprovechando nuevamente financiación europea. Yo creo que tenemos que empezar a pensar mucho en Europa como proyecto político, social, etcétera, pero sobre todo también como fuente de financiación. Nos hemos sumado a un proyecto europeo de la misma convocatoria que el de Canfran, el Mecanismo Conectar Europa. El Ayuntamiento de Zaragoza con el consorcio del área de transporte de Zaragoza ha obtenido financiación europea para un proyecto que se llama Linkin Zaragoza y allí para la línea 2 de tranvía, para otra serie de actuaciones en el entorno de la estación intermodal y otras cuestiones. Y ahí lo que hemos planteado al Ayuntamiento de Zaragoza desde el principio es incorporar a los estudios, es una fase muy preliminar, una solución mixta que es lo que se llama el tren-tram, lo que en ciudad funciona como tranvía, pero que es un material rodante que después cuando sale de la ciudad funciona como tren. Eso está en Cádiz, está en Alemania, está en México, está en muchos sitios. Con la línea uno es imposible por el ancho de vía, es incompatible el ancho de vía, pero como digo, era una cuestión que en los primeros estudios de alineadores de tranvía entendíamos que era bueno tenerlo allá presente. Es una forma además de que la inversión que se ejecute en Zaragoza, ciudad, irradie al resto de Aragón, que no a todo Aragón, evidentemente, pero en un ámbito más amplio y posiblemente que el metropolitano, pues podría de alguna manera también ponerse en valor esa inversión. Es algo que realmente se ha entendido y estamos, como digo, de forma muy preliminar trabajando con esa visión de mejora de las cercanías, pero excediendo las cercanías convencionales y pensando más en el tren-tram, ese material rodante, esa infraestructura que funciona como tranvía, pero después presta servicio en un área incluso más amplia que las cercanías. Pero insisto, ahí la inversión es de Adif, en infraestructura, la explotación de Renfe y es una evidencia que con las cifras de ocupación, ya no voy a hablar de la cobertura tarifaria, por supuesto, que las cifras de ocupación de la línea de cercanías que tenemos ahora mismo es muy difícil convencer al fomento de que hay que invertir en otra línea de cercanías, mientras que en otros sitios se está haciendo. Aquí hay una cuestión que planteabais al principio, que es el agravio comparativo que ocurre en muchas ocasiones y aquí sin duda ocurre en el área metropolitana de Zaragoza con la población que tenemos y frente a otras áreas metropolitanas en las que de verdad hay políticas de cercanías a quien no existe. Buenas tardes, consejero. Alberto Martínez de la Asociación de Empresarios de Plaza. Tenía dos consultas. Cuando Aragón es el principal cliente y principal proveedor de Cataluña algo hacemos mal para que solo un 3% de las empresas que se han ido de Cataluña vengan a Aragón y otra más. Los tres motores de Aragón automoción, logística, industria agropecuaria. La logística, por supuesto, no da la sensación que el ayuntamiento de Zaragoza no está tirando el carro. Lo digo porque en Plaza tenemos varios problemas. Tema de transporte público, sé que es la primera línea que estáis licitando desde DGA. Ahora mismo está parada por culpa del ayuntamiento. Tema de impuestos, estamos pagando las empresas de Plaza más de 7 millones de euros a mantenimiento de Plaza y el ayuntamiento de Plaza solo revierte 60.000 euros al año. No da la sensación que Zaragoza no tira. Yo en un alarre de lealtad institucional, es un tema que además hemos hablado en privado, vamos a ver, como sabes, el servicio de movilidad a Plaza, Plaza Barra Aeropuerto, depende de resolver esas dos cuestiones, Plaza y Aeropuerto, hay un reparto de competencias entre el consorcio, ya no el gobierno, sino entre el consorcio y el ayuntamiento. Desde el gobierno sí que hemos hecho hasta donde hemos podido llegar, pero estamos pendientes de que se publique por parte del ayuntamiento. Es algo que insistimos para que vaya avanzando. En todo caso, sí, aprovechando esto, sí que tenemos, cuando hablaba del autobús y me refería sobre todo a Aragón Rural, he dicho que habrá 15 nuevos contratos en el resto de Aragón, en el área metropolitana 4, pero hay una novedad que es muy importante, y es que hasta ahora en el área metropolitana teníamos tres tipos de transporte, el interurbano competencia del gobierno de Aragón entre diferentes municipios, el urbano dentro de la ciudad de Zaragoza y el periurbano en los barrios rurales. La intención, y estamos elaborando una ley de transporte metropolitano para esto, porque se va a basar en eso el futuro mapa concesional del área metropolitana es crear una nueva categoría de transporte en el área metropolitana que es el transporte metropolitano, es decir, que por supuesto el Ayuntamiento de Zaragoza gestionará las líneas urbanas, son competencia suya, pero que lo que son interurbanas ahora mismo competencia del gobierno de Aragón, de Zaragoza, no sé qué decir, Pina de Ebro, o eso más las de barrios rurales, todas esas sean líneas metropolitanas gestionadas directamente por el consorcio, es decir, que el consorcio de transportes sea ente gestor de esas líneas y superemos que en el caso de Plaza es algo que está provocando ese problema, el problema de que haya, por un lado, interurbana, yo creo que esto se podrá mejorar con esa superación, esto va a ser en el resto de Aragón el problema de la movilidad es muy diferente al del área metropolitana y ahí yo creo que la clave es crear, como digo, esa nueva categoría de transporte metropolitano incorporando interurbanas y periurbanas, las de barrios rurales. En cuanto a Cataluña, las empresas deciden dónde se van libremente, en muchos casos lo que ha habido es traslado de sede y no de centros operativos, desde el departamento gestionamos la plataforma logística de Fraga y se ha ido moviendo, el tema. Tampoco hemos ido a Cataluña a buscar empresas, es cierto, es una decisión que se tomó, pero como digo, las empresas deciden dónde van y hay que dar oportunidades y han venido otras empresas, está Guisona y algún otro movimiento. Guisona nos ha deslocalizado, Guisona, la apuesta, como sabéis, es replicar en epil a lo que tienen allí, pero sí que va a venir aquí a explotar algo muy parecido a lo que tiene allí. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pedro Gracia. Yo le quería hacer una consulta a finales del año pasado en un periódico local, salió un artículo bastante extenso que creo recordar que se llamaba Aragón no es Escocia, pero podría aparecerlo. No sé si lo conoce. ¿Lo conoce el artículo? No, pero me imagino por dónde va la pregunta. Vale, entonces, de alguna manera se intentaba comparar ambas regiones, ¿no? Tenían aspectos comunes como una orografía complicada, una población dispersa, cierto grado de aislamiento, Escocia está ahí arriba, Aragón pues tiene su cordillera por el norte y se ponía de ejemplo a Escocia pues como una región que había tenido exitosa en el sentido de atraer población, rejuvenecer la población, fijarla y ser, pues tener un papel destacado en las nuevas tecnologías y en la industria 4.0. Entonces, claro, en ese artículo sí que es cierto que no se mencionaba algo muy importante que usted ha comentado antes, la parte económica, al final son números. En Escocia en los años 90 descubrieron petróleo la economía británica no es la economía española. Entonces, mi pregunta iba en el sentido de qué opinión le merece esa comparativa, si es realista, no es realista y cuando no se dispone de ese fondo de bolsillo, el petróleo soluciona muchos problemas en el corto medio plazo, qué alternativas tenemos. Con Escocia es curioso que hay una historia paralela con Aragón, incluso desde el punto de vista histórico, es el mismo año en el que Aragón se incorpora a Castilla por derecho de conquista, que Escocia se incorpora a Inglaterra, es decir, que hay un paralelismo muy curioso. No solo es que crea que Escocia es un buen ejemplo, sino que hemos de Escocia a aprender. Han ido técnicos junto con empresarios han ido técnicos del departamento a conocer un caso de éxito que es el Escocese. El Escocese es un caso de éxito de lucha contra la despoblación y ahí aprendimos varias cosas. Aprendimos la importancia de planificar, es algo que nos dejaron muy claro, no se puede improvisar, no basta con... Que haya dinero es importante, pero no basta con que haya dinero, tenemos ejemplos, en las huencas mineras se ha invertido mucho dinero como alternativa al carbón y los resultados es muy difícil encontrarlos, es decir, que no basta solo con que haya dinero, sino que es necesario planificar, diseñar estrategias, tener claros los objetivos y eso es lo que hemos hecho durante 20 meses de trabajo con la directora de política demográfica y contra la despoblación que decía, hemos aprendido en Escocia la importancia de lo endógeno, de que no puedes, que en cada lugar hay que determinar cuáles son los recursos que pueden servir como palanga para luchar contra la despoblación, que no puedes imponer una solución homogénea en territorio y todo esto. Pero claro, en Escocia hemos aprendido también que esto es una carrera de largo aliento, o sea, en Escocia son 50 años, en Escocia llevan 5 décadas tomándose muy en serio la lucha contra la despoblación, que creo que este mensaje también de que no hay varitas mágicas, de que no hay pocimas milagrosas, de que estamos trabajando pero no vamos a ver soluciones inmediatas, no hay soluciones inmediatas contra lo que llamamos despoblación, que el problema es más complicado que solo la despoblación. Como digo, Escocia es un espejo en el que nos hemos mirado hoy para aprender muchas cuestiones. Financiación que decías que es clave, no solo desde los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, evidentemente, ahora siempre, de los presupuestos una parte muy importante se destina a políticas de lucha contra la despoblación, todo lo que invertimos en la sanidad rural, en la educación rural, en los autobuses que hablábamos, en carreteras, nuevas tecnologías, está al servicio de la lucha contra la despoblación. Pero sí que es verdad que necesitamos nuevos instrumentos. Hemos aprobado por primera vez, ahora estamos preparando la convocatoria de bases reguladoras en lo que se llama el Fondo de Cohesión Territorial. Ya la estrategia de ordenación del territorio de Aragón que se aprobó en la pasada legislatura en el 14, preveía la creación de un Fondo de Cohesión Territorial para la microcirugía de alguna manera, para financiar actividades en el territorio. Desde el 14 no se había puesto en marcha y ya en los presupuestos de este año se ha incorporado dos millones y medio solo, sí. Ojalá tuviéramos mucho más. Hemos conseguido dotar dos millones y medio y nos va a permitir no solo actividades económicas, mucho más. O sea, silver economy, poner en valor que el envejecimiento puede ser una fuente también de creación de trabajo, todas esas cuestiones. Pero no basta con los fondos que ya tenemos desde los presupuestos de la comunidad autónoma. Hay una cuestión que es clave que es la financiación autonómica, hasta ahora la financiación autonómica que, como sabéis, se ha basado siempre y si se modifica en un plazo corto se seguirá basando en la población. Es decir, no tiene en cuenta de forma sustancial los problemas de desequilibrios demográficos, poblacionales, el envejecimiento, la baja densidad, todo eso no se tiene en cuenta. Cuanta más gente hay, más dinero recibes. A pesar de que es mucho más caro prestar sanidad y educación a un millón doscientos mil aragoneses en 1620 núcleos con la extensión que tenemos que a dos millones de personas en una ciudad. Entonces, la financiación autonómica que hasta ahora ha sido una máquina de despoblación tiene que ser un instrumento para luchar contra la despoblación. Si no tenemos un problema y me temo que las cosas no pintan por ahí. Y Europa. En Europa hasta ahora no ha habido una conciencia de que los problemas de despoblación no solo están en Laponia. Que es que en Aragón casi el 67% de la superficie sumando municipios de Aragón tiene una densidad inferior a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es un desierto demográfico. O sea, tenemos datos aterradores de despoblación pero eso hay que sumar el envejecimiento, la masculinización. Todo eso, como digo, desde Aragón solo es imposible, es necesario financiación autonómica pero sobre todo financiación europea. que se tenga en cuenta de verdad y ahora tenemos la oportunidad con el nuevo periodo de programación presupuestaria europea desde el 2021 de que esto se incorpore, que en Europa se entienden, se enteren de que tienen que colaborar para luchar contra lo que llamamos despoblación no solo en Laponia sino también en varias comunidades autónomas de España. Sí, buenas tardes. Soy Carlos López del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Gracias por su presentación y bueno, yo quería comentar a la vez que hemos hablado del autobús y de la renovación del mapa concesional que me parece bastante acertado y coherente las lógicas que indicaban si en la misma línea o parecido como siguiente paso está prevista alguna revisión del servicio de ferrocarril de media distancia en la comunidad autónoma y sobre todo atendiendo un poco al valor social que tienen los transportes y con un ejemplo sencillo sí que quisiera mostrar lo que a mi juicio está pasando como usuario personal de los servicios de media distancia y es que una pequeña infraestructura a mi juicio en el conjunto de la comunidad autónoma como es la estación de Goya ha puesto un valor en un servicio que apenas se estaba o se estaba infrautilizando pero viene o desde mi punto de vista la paradoja está en que las estadísticas oficiales no terminan de reflejar lo que sí se está mostrando como un aumento del uso de los usuarios y es que claro si tenemos una serie de estaciones en el medio rural todas cerradas muchas veces sin revisor o el revisor no puede lograr atender la venta y control de todos los billetes pues porque es imposible sobre todo los domingos de regreso a Zaragoza comienza por una parte del vagón y a lo que llega a la otra punta pues ya está en Utebo o en Delicias y no se han vendido todos los billetes lo que está sucediendo es que hay una falta de eficacia o eficiencia en un servicio que está siendo utilizado por más personas entonces bueno pues si hay alguna forma de ajustar esos valores de ponerlos en valor para una mejora con datos reales de un aumento del uso pues incrementar o mejorar en la medida de lo posible estos servicios y siempre en combinación con el autobús gracias la relación con con adifirrenfe es una relación tormentosa como os podéis imaginar cuando aquí la clave es la obligación de servicio público como sabes cuando esto es competencia estatal cuando el Estado financia aquellas relaciones ferroviarias que declara obligación de servicio público y esto cuando se declara la obligación de servicio público hablo de memoria creo que es el 2014 hablo de memoria es en el en el 2014 fíjate que lo que se tiene en cuenta es que declaran obligación de servicio público las que va a financiar el Estado las relaciones los trayectos que tenían un índice de cobertura del 15% que parece muy poco parece muy poco el 15% en muchas casas de trenes muy grandes que es el problema que tuvimos en Aragón que el 15% no es lo mismo el 15% de un tren de 100 plazas que de un tren de 500 plazas que fue uno de los problemas si eso le añade es que tenemos la constancia de que el INES que no hay revisor y la gente no paga pues todavía peor porque no hay constancia además de la ocupación de esos trenes el problema es que cuando se hace esa declaración de OSP de obligación de servicio público se hace con ese criterio mercantilista sin tener en cuenta la eficiencia social de la que hablaba antes en el autobús no la necesidad de vertebrar el territorio con el ferrocarril como sabéis se planteó la posibilidad de que las relaciones ferroviarias que no fueran declaradas OSP obligación de servicio público y por lo tanto quien no iba a financiar el Estado las comunidades autónomas pudiéramos firmar un contrato con Renfe para financiarlas nosotros y es lo que hizo Aragón con una serie de relaciones no exactamente así porque lo que hizo Aragón en lugar de recuperar relaciones pongo un ejemplo muy claro se declaró de obligación de servicio público Zaragoza-Caspe eso lo tendría que pagar el Estado no se declaró Caspe-Fallón entonces Aragón dijo pues contrato Caspe-Fallón y pago yo a Renfe el servicio entre Caspe-Fallón pero además que en ese contrato del 14 del gobierno de Aragón con Renfe sobre todo lo que se financian son mayores servicios dentro de relaciones que ya han sido declaradas obligación de servicio público como Zaragoza-Caspe Espoe muchas gracias por eso llevamos con Renfe llevamos luchando con esto dos años porque cuando acaba cuando finaliza el contrato en el 31 de diciembre del 15 decidimos no renovarlo y le dijimos a Renfe que si al menos esas relaciones han sido declaradas obligación de servicio público las tiene que financiar el gobierno central no nosotros y en esa lucha estamos hemos estado precarios sin contrato durante este tiempo luchando con Renfe Renfe se comprometió a seguir prestando el servicio nosotros hablar con fomento y ahora es cuando tenemos la oportunidad porque nuevamente se está revisando la obligación de servicio público y tenemos la posibilidad y en eso estamos de que se incluyan más relaciones más trayectos que ahora mismo no están incluidas el problema del ferrocarril es que es un medio de transporte para lo que es no podemos pretender que hablo de Aragón yo no hablo de otros territorios que no conozco en Aragón el transporte tiene que jugar un papel vertebrado entre Zaragoza y Teruel entre Torel y Caspe que citaba no podemos pretender que a través del ferrocarril lleguemos a esa esa movilidad mucho más cercana mucho más que tenemos que prestar con autobús y aquí se añade el problema fundamental que es la infraestructura es imposible que Renfe preste un servicio de calidad si la infraestructura es del siglo XIX si eso le añadimos Tamagotchi circulando por infraestructura del siglo XIX como tenemos pues al final tienes un servicio del siglo XVIII que es lo que tenemos no sé si te contestaba la pregunta es completamente de acuerdo en la importancia del ferrocarril pero como digo cayeron muchas muchos de los servicios que se prestaban en el XIV con ese criterio de índice de cobertura del 15% y ahora estamos luchando para recuperar algunos no va a ser fácil pero insisto que no se trata solo de que circulen trenes se trata de que los trenes sean competitivos porque la infraestructura le permita hacer los trayectos en un tiempo que sea razonable sea competitivo con el autobús o el vehículo privado material rodante del siglo XXI es decir es un tema muy complicado hola buenas tardes mi nombre es Arturo López soy de Unión Progreso y Democracia del Consejo de Industria mi pregunta es la siguiente yo he venido aquí oyendo mucho muy a menudo el tema de la despoblación de Aragón nosotros este tema nos preocupa bastante pero también somos conscientes de que la población no viene no es un milagro que venga o sea para ello antes ha comentado un señor el tema de Escocia es paradójico sí que es cierto pero para que lograr Escocia tuviera eso han preparado una ciudad que se llama Edimburgo terriblemente atractiva para las empresas multinacionales farmacéuticas y de todo tipo lamentablemente Zaragoza en estos momentos no es una ciudad atractiva para el inverso si Zaragoza no lo es el resto de Aragón no se beneficia tampoco luego tenemos una serie de carencias estamos hablando muchísimo de las plataformas logísticas y de plaza yo he asistido a muchísimas conferencias sobre el ferrocarril la última estuve además me sorprendió que fueron unos catalanes Santiago Jons cuando nos hablaron de que precisamente es una pena que Zaragoza esté perdiendo la oportunidad que también la pierde el resto de Aragón de no ser una plataforma lo suficientemente atractiva hay que meterse en una revista muy importante que se llama WWW Cadena de Suministro e iremos viendo como día tras día Zaragoza y Aragón va perdiendo peso a la hora de instalación de empresas esto es muy importante respecto al aeropuerto evidentemente le faltan vuelos yo me sorprendía no hace mucho tiempo en el ayuntamiento de Zaragoza se preocupaban más por dar 800.000 euros al club deportivo Zaragoza que ponerlos para posiblemente financiar compañías de transporte esto es muy delicado porque sabemos que Zaragoza tiene que irradiar a 200 kilómetros y tiene que conseguir una población de unos 2 millones y medio para realmente tener un aeropuerto que podamos tener de un nivel medio que pueda ser interesante para el resto de Aragón por ejemplo puedo decir que vengan vuelos charter que puedan ir al Barracil puedan ir a Teruel puedan ir al Pirineo basándonos en el aeropuerto de Zaragoza un aeropuerto que hasta el año pasado no tenía digamos balizas de señalización y que cuando había niebla no podían no podían parar los aviones luego hay otro tema que hay que luchar muchísimo desde Aragón y desde Zaragoza es el tema del correo mediterráneo pero por la parte de Cataluña no hace mucho tiempo en el mes de octubre estuvo el ministro de Fomento y estuve en Ibercaja estaba usted también presente y vinieron empresas multinacionales del transporte y dijeron que todos los miles de millones de euros que va a tirar España y el gobierno español en la infraestructura del correo mediterráneo por la Porvue es tirado de hecho hubo empresas que justificaban que no iba a mover ni un solo kilo de mercancía esto se demuestra yo voy a menudo a París tengo una hija allí cojo el tren cojo el tren y cuando usted pasa la frontera de Francia realmente el tren de alta velocidad tiene que ir a 80 y a 90 porque las vías van por el mar o sea esto es muy importante o sea atención quiero y luego cómo vamos a preparar la infraestructura del Canfrán el Canfrán solamente puede transportar trenes de 480 metros de largo y es una infraestructura que ya sería bastante buena y positiva para Aragón es un máximo de 2 millones de toneladas a año lo que puede transportar vamos a preparar las vías para que entre en Francia directamente y luego otra cosa que es importante y que no se ha dicho Zaragoza es la única plataforma europea y del sur de Europa capaz de admitir terminales porque no sé si esto muchas veces se ha mencionado de trenes de 1500 a 3000 metros de longitud la única en toda Europa que puede permitir creo que las vías que hay en Plaza son terminales de 650 metros y luego pues en fin el tema de transporte hacia Plaza y la segunda estación que se perdió lamentablemente es vital pero no solamente para Zaragoza porque antes un señor ha comentado es vital para Aragón porque si de verdad queremos que Aragón tenga repoblación que esto es en el tiempo y queremos tenemos que tener una ciudad que sea importante porque a 200 kilómetros con Zaragoza se creará riqueza y aumentará la población nada más no te responderé a todo porque no me acordaré vamos a ver el aeropuerto de Zaragoza es en tráfico de mercancías es uno de los tres primeros aeropuertos de España y está yendo como un auténtico tiro eso es una realidad con todo lo que supone quiero decir porque es la combinación la logística es la combinación del aeropuerto TMZ el puerto seco de Zaragoza la conexión con el Esmara con Barcelona las autovías es decir que tenemos un potencial logístico enorme y va creciendo no es un problema sobre todo el aeropuerto sí que es cierto que en el aeropuerto tenemos un problema de pasajeros de transporte de viajeros y de eso hemos trabajado durísimo los últimos años y vamos viendo algún resultado algún resultado hicimos por venir a hacer una licitación se han adjudicado unos contratos el 4 de junio lo digo de memoria si el 4 de junio es lunes me dicen que sí el 4 de junio se inauguran dos vuelos que hemos licitado adjudicado a Volotea a Monique y a Venecia en clave tanto turística como en clave empresarial y estamos haciendo un trabajo lo que hemos llamado que presentaremos el 10 de abril lo que hemos llamado la estrategia de conectividad aérea ¿en qué consiste? consiste hablo de pasajeros mercancías funcionan muy bien y lo gestionan muy bien desde desde el aeropuerto lo que estamos planteando es esa estrategia en primer lugar que Zaragoza no sea el aeropuerto de Aragón que Zaragoza sea el aeropuerto del Valle del Ebro eso que parece muy evidente hasta ahora no nos lo habíamos creído y estamos trabajando en forma positiva con promoción desde la colaboración para que Zaragoza sea el referente de todo el Valle del Ebro tenemos casi dos millones de potenciales clientes con la Rioja Lérida Navarra etcétera pero sobre todo desde la colaboración hemos hablado ya y se han sumado al proyecto con los que entendemos las entidades que entendemos que tienen que formar parte de este proyecto con la Cámara de Comercio con COE con Cepime con la Confederación de Empresas de Hostelería y Turismo de Aragón con la Agencia de Receptoras con la Universidad de Zaragoza con ya está hablado con el Ayuntamiento de Zaragoza con Diputación Provincial para crear como digo una mesa para trabajar conjuntamente para ir a las compañías aéreas a decir que esto no es una cosa del gobierno como hemos hecho hasta ahora con Rayanero con Guizairo ahora con Borotea sino que aquí hay una apuesta de toda la sociedad de lo público y lo privado defendiendo el aeropuerto de Zaragoza como aeropuerto referente del Valle del Ebro yo espero que veamos resultados se está trabajando mucho estamos teniendo contacto con muchas compañías aéreas llevamos ya dos años con contactos con muchas compañías aéreas el problema es que los aviones no solo tienen que salir llenos desde aquí sino tienen que venir llenos por eso el contrato de de Múnich y Venecia al que hacía referencia es un contrato de promoción turística o sea lo que vamos a hacer es promoción en Alemania en Italia en Múnich y en Venecia para que vengan no solo para que vengan aquí de Zaragoza de Huesca de de Pamplona de Lérida o de Logroño sino para que después venga también turismo eso es que está pensado muy en turismo para que venga aquí hemos hecho y termino con esto esta cuestión en colaboración como digo con la cámara COIC PYME hemos hecho una encuesta de las necesidades de movilidad aeronáutica de los empresarios porque estamos como digo compaginando viaje más turístico y viaje más de negocio y se han mandado en torno a 10.000 encuestas a empresarios de Aragón para ver cuáles las necesidades ¿no? cuánto viajan a dónde hemos dado ya alguna opción de dónde podría ser interesante volar esperamos que nos hagan más propuestas es decir que estamos trabajando ahí sí que estamos trabajando fuerte y lo presentaremos ya te digo formalmente en abril con esa estrategia común ¿no? desde lo público y lo privado sumar para que Zaragoza ya va muy bien en mercancía vaya también en pasajeros Canfran que decías pues estamos en un punto crucial antes bueno de Canfran me podría estar 10 horas hablando intento ser breve en esa acción de convergencia que decía antes dentro del proyecto europeo que es clave ahora mismo hoy se ha estado debatiendo sobre las necesidades sobre las especificaciones técnicas qué requisitos tendrá que cumplir la línea insisto entre Zaragoza y Po para que un tren sea interoperable que es lo que Europa pretende ¿no? y la recuperación de pasos fronterizos perdidos como este consiste en eso ¿no? en que sea interoperable se está planteando cosas importantes porque lo requiere la actual legislación que no era así en 1970 la carga por eje de 22 dólares y media que ahora mismo no sería así se está estudiando qué tipo de gálibos se está estudiando la electrificación se está planteando la electrificación que en principio hasta 2050 no sería exigible al estar dentro de la red global pero se está hablando ya de electrificación si debe ser a 3.000 vatios o a 25.000 vatios es decir que se va trabajando y se está trabajando con la perspectiva de que sea una línea por supuesto en la que viaje turistas y gente que se desplaza pero fundamentalmente de mercancías con los problemas de rampas con los problemas de radios de giro evidentemente es un tren de alta montaña o sea no podemos pretender tampoco que Canfran deje de ser un tren de alta montaña porque lo va a ser y los primeros análisis de mercancía que se puede transportar pues se mueve pues en torno a dos millones de toneladas al año son cifras que podrían justificar como digo el impulso es decir que hay muchas cuestiones apartaderos por ejemplo ahora tienen que ser de 750 como sabes pues todo eso es lo que ahora se está discutiendo con esta fase previa de convergencia cuando se determinen cuáles son las especificaciones técnicas de interoperabilidad es cuando ya por un lado en Francia trabajarán en sus estudios y tal y por otro lado aquí de la Baragones con Adif y con Fomento podremos hacer estudios preliminares y podemos hacer los proyectos constructivos que es lo que nos está financiando Europa llegar a 2020 partiendo de esas especificaciones conjuntas de toda la línea que tengamos ya proyectos licitables en 2020 ¿cómo se financiará? que es la pregunta otra de las actividades que financia Europa es buscar las fórmulas de financiación ahora mismo no se está financiando proyectos pero hay la posibilidad de que financie con el mecanismo Conectar Europa de que se financie también obra es decir que a la vez que vamos avanzando en estudios y proyectos se irán buscando las posibles fuentes de financiación a partir de 2020 ¿más preguntas? Sí solamente dos preguntas ¿la línea de Sagunto es electrificada? ¿la nueva? que se lo ponga casi no se oye desde aquí que la fecha la línea de Sagunto que si es electrificada y luego que si tiene fecha de finalización de ejecución de obra fecha de ejecución de obra el proyecto de actuación global en la línea Sagunto Teruel-Zaragoza prevé la electrificación ya se han licitado los proyectos para subestaciones eso es lo que se ha licitado ya hay un problema y lo reconoce esto es la información que nos ha dado la comisión de seguimiento que es la evaluación de impacto ambiental que en la parte valenciana no ahí fomento no se compromete a plazos es decir podríamos llegar no está todavía hecha hay que avanzar y ya sabéis lo que pueden tardar las evaluaciones ambientales el horizonte no acuerdo de memoria pero sí que hay unos plazos cerrados muy razonables cercanos para la electrificación en la parte aragonesa pero ya digo la parte valenciana el problema que hay fundamentalmente es un problema de la declaración de impacto ambiental pero sí que está previsto yo espero porque nos dijeron que tendríamos la siguiente comisión de seguimiento en febrero o marzo o sea que pronto la tendremos hasta ahora hemos tenido power points pero se comprometieron a que habrá un plan director con plazos ya mucho más concretos y con especificaciones pero sí que está prevista la electrificación y otra cosa relacionada a este asunto creo que en el 2023 está previsto por parte del gobierno la privatización de ferrocarril a partir de esa fecha entonces eso se tiene previsto a los efectos de afección a Aragón y si las comunidades autónomas tienen algo que decir al respecto ya operan operadores privados se ha liberalizado el mercado de mercancía aunque sigue habiendo en la práctica casi un monopolio de Renfe operadora es muy muy bajo muy muy bajo no solo eso o sea la liberalización y la posibilidad de plantear en actuaciones no solo la que se opere la línea que se gestione la línea sino incluso que se haga infraestructura los ferrocarriles empezaron con financiación privada en el siglo XIX es algo que también podría ocurrir que podría haber financiación privada a través de las fórmulas que fueran de puesta a disposición de concesión de la fórmula que fuera que pudiera haber incluso financiación privada para determinadas actuaciones pero como digo lo que es la operadora no hay un monopolio ahora mismo ni de carga ni de viajeros no lo habrá es decir que cualquier empresa con unos requisitos podrá operar ¿más preguntas? bueno yo creo que ya le voy a hacer una pregunta primeramente la última conferencia que hicimos aquí eran debilidades y fortalezas de Aragón que lógicamente repasamos bastantes de estas debilidades que todos conocemos pero que son muy difíciles de solucionar les invitamos a todos a la próxima conferencia que será el día 3 de abril y hablaremos de las clases sociales un poco de historia pero para meternos un poco en el tema social yo le voy a hacer una pregunta a nuestro consejero y es que se habla de la línea yo voy a Teruel porque soy de Teruel y hace 10 años tardaba menos tiempo que tardo ahora algo no habitual claro se está hablando de la electrificación pero yo creo que antes que la electrificación habría que hacer un trazado porque hay zonas del 20 y del 30 que es algo algo tremendo el otro día pasábamos el vídeo de Laguno cuando hubo la manifestación y es que se ven se ven las 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 raíles como si estuviesen torcidos de una manera no habría que buscar primeramente un trazado al menos en esas zonas que estoy de acuerdo que no se puede ir a los 160 pero bueno al menos un 80 un 90 una velocidad un poco antes de hablar porque parece como si adelantásemos algo que lógicamente tendría que ser después de ciertos trazados cuando quieras vamos a a DIF y les intentamos convencer juntos porque es en lo que estamos vamos a ver no se me oye el párrafo le decía que cuando quiera vamos juntos a DIF a convencerles a ver con estos 300 y pico millones lo que se está planteando no es un cambio de trazado lo que se está planteando es actuaciones que además es cierto que ya van produciendo efectos por ejemplo se han reducido creo que es un total de 8 limitaciones de velocidad entre barracas y Teruel hasta ahora cuando había un problema en la línea en vez de llevar materia y repararlo se ponía un cártel de limitación de velocidad entonces en esos limitaciones de velocidad ya se han arreglado justo antes de la fiesta de Teruel se arreglaron se ha puesto el tren tierra que esto es importantísimo porque el tren tierra permite que los trenes circulen de noche con lo cual hay muchos más urcos y mucha más posibilidad de que se transporte más mercancía la carga por eje que es clave en el transporte de mercancías para ampliar de 20 toneladas a 22 y media por eje se va a actuar en determinadas obras de fábrica que no soportan las 22 y media todo eso está determinado pero en principio en este momento no está previsto por la DIF una inversión superior que haría falta para modificar trazado viaductos túneles y tal ahí hay un problema con la electrificación el galibo de los túneles según como se plantea la electrificación puede ser insuficiente es decir eso sí que es algo que se podrían llegar a plantear pero como digo ahora mismo no se está planteando un trazado nuevo a diferencia de otros corredores podemos caer otra vez en la queja del agravio y eso es lo que estamos diciendo eso es lo que pretendía decir antes que a mí todo esto me parece muy bien que se quiten las limitaciones de velocidad se ponga el tren tierra se prevea la electrificación se hagan que se van a hacer los apartaderos de 750 todo esto está muy bien y como digo además cada vez que se hace algo de esto ya mejora y hay más transporte si la GM la Open está deseando transportar pero ahora mismo es imposible entonces está bien y está muy bien que se vaya haciendo pero tendremos que seguir exigiendo que de verdad sea como decía antes una vida de altas prestaciones y eso se consigue actuando en el trazado actuando en la rampa característica en el puerto no me acordará cómo se llama el puerto de Valencia no me acuerdo cómo se llama que es que es imposible ni con dos locomotoras es decir que de alguna manera es el pájaro en mano vamos a impulsar y a controlar y a colaborar para que se vayan haciendo todas estas actuaciones en la infraestructura que se están haciendo y está cumpliendo a DIV los plazos que se ha ido comprometiendo pero sabiendo que no nos podemos conformar con eso que para ser de verdad competitivos pues en algún momento habrá que tomar sencillo que actuar también en radios de curva en rampas etcétera Bueno yo cada año me encuentro a nuestro consejero José Luis Oro en Canfrán yo llevo me parece que tres años que siempre nos encontramos allí y cuando vengo bajo desde a Hierve a Huesca es que va a la misma velocidad que va por la montaña me parece un pato mareado y claro yo sé que nuestro consejero está luchando de una manera importante y claro tendremos que empujar todos para que ese hecho sea realidad y todos los partidos que cada uno pues toque a los suyos a ver si al final conseguimos que esta tierra pues no no estemos abandonados porque la verdad se ha dicho que ahora yo estoy un poco ilusionado con el nuevo ministro de Fomento a ver si de verdaderamente no nos sale gana y hace como bueno esperemos bueno muchas gracias como han quedado muchas cosas en el tintero cuando pase unos meses no sé cuánto tiempo invitaremos otra vez porque yo creo que ha sido muy interesante el debate porque siempre aquí una de las cosas que hacemos es debate aquí estamos en una hora de debate siempre incluso se queda un poco corto porque el objetivo es ese muchas gracias consejero José Luis Oro muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima gracias